Bueno chicos, nuevo vídeo, por fin estamos de vuelta, ya sabéis que no os pude traer, porque estaba de viaje, este nuevo sobre el mejor, sobre que ha vuelto, han vuelto los desafíos avanzados, los han vuelto a poner, como ya sabéis y muchísimos me habéis estado pidiendo que os los trajera, hoy os traigo el de 6s y si queréis que os traiga el resto en más vídeos, por ejemplo, el de los 10 equipos en el híbrido de ligas o países, bueno hay muchos que os dan sobres buenos y que os pueden salir más baratos, como siempre os voy a traer los equipos más bien, más baratos para sacaros lo mejor en sobres, esta vez os traigo el de híbrido de países, el de 6s, vuelve 6s, es un sobre de 45.000 monedas, que os voy a enseñar un equipo para hacerlo solo con 6.000, 6.500 monedas más o menos, un auténtico, una auténtica ganga, un auténtico sobrazo que os dan, ya sabéis que en el título pongo sobrazo, me salgo o no cosas buenas, porque no, no significa que me salgan a mi cosas buenas o no con el sobre, significa que el sobre es top, hay mucha gente que lo confunde eso en el título, sobrazo, significa que os dan un sobre muy top haciendo el desafío con un equipo muy, muy barato, así que nada chicos, si reventáis esto a like, porque sobre todo esto, si lo compartís, pues ayudará a más gente a haceros este equipo y demás, el equipo se lo vi a Juanlu, que me lo basó por Twitter, os estuve diciendo que si me queríais pasar equipos para estos, a ver los más baratos, pues que os los pondría, y en el caso de Juanlu, si me pasó un equipo, pues que eso, que os salió por unas 6.500, 7.000 monedas, la verdad, es un equipo bastante barato, tenemos en portería a Consigli, que costa unas 750 monedas, la cosa es que aquí tenía que tener 80 de media el equipo, por eso, pues no se podían poner jugadores pues con menos media, Consigli en portería, Cannavaro aquí por 450 monedas, Jangan Vigo por 700, Lemarchan 750, tenemos a Dajud aquí 400 monedas, Betancur 400 monedas, 800 por Dreamwater, 500 monedas Lingard, el único que me salió caro, porque lo compré sin querer, el primero que me salía era Orellana, que me costó 1.500, pero lo podéis llevar, yo creo que se empuja por 800 o así, no sé, muy barato, y creo que es porque hasta ahora IF, pero bueno, cuando ya no esté IF y demás, pues que os sale tirado, y si os lo lleváis en puja, pues os sale bastante más barato, yo me lo llevo aquí, porque me salió el primero, el primero que vi, y le di a comprar, pues sin querer, pero bueno, Orellana, 1.500 me salió, pero os podéis llevar un más barato, por eso os podéis salir más barato, Jaguarpa 750 monedas, y Naranjo 450, el equipo tirado de precio, y os dan un sobre de jugadores de Oro Prime, que significa que es un sobre de 45.000 monedas, así que nada chicos, como siempre os digo, si dejáis muchos likes, os traeré un episodio con, perdón, un episodio con muchos, con muchos desafíos, por ejemplo, os puedo traer el de Cuadriceps, los 8 locos y híbrido de 10 naciones, los 3, en un vídeo, los 3 en un vídeo, pero si veo que reventáis esto a likes, de una cosa ahí tremenda, chavales, si veo, yo que sé, por lo menos, si el vídeo acaba, pues en unos 800 o 1000 likes, pues os traeré estos 3 en un solo vídeo, los equipos más baratos para estos 3, porque os dan sobres también, que están bastante bien, por lo baratos que os podéis hacer esos equipos, chicos, y luego pues iremos con los servidores de ligas, y demás, como siempre hemos ido en este canal a tope con los Squad Building Challenge, con los desafíos de creación de plantilla, así que nada, no me enrollo más, vamos ya, a por el sobre de 45.000 monedas, últimamente no estamos teniendo mucha suerte con estos sobres, así que, vamos allá chicos, pack de jugadores de Oro Prime, a tope, vale, no es caminante, pero dime que la estrella es tocha, no, la estrella no es tocha, en serio, tío, en serio, portero, es Michael, Casper, es Michael, tío, en serio un medio 81, un solo de 45.000 monedas, tío, pero, pero, por favor, por favor, yo antes tenía suerte, tío, por favor, por favor, por favor, a ver, a ver qué más ha salido, Tolizo, Cardona, Morales, Perkovic y Pato, tío, madre, madre mía, tío, he tenido una suerte de mierda, aún así, y, pues, no sé si se recuperan las 6.000 monedas, bueno, sí, yo creo que sí se recuperan, es Michael, tiene que valer algo, descartarlo todo, ya son 5.000 monedas, y llegar a las 6.500, 7.000, pues, vendiéndolo todo, pues, yo qué sé, por los oros por 400 monedas, y estos, pues, un poco más del descarte, ya os las sacáis, las 7.500 monedas que os sale el equipo, pero bueno, con la peor suerte, ya os lo rentáis, y con buena suerte, pues, yo qué sé, que os saquen las cosas que a vosotros sí que os salen, que vosotros tenéis una suerte impresionante, ya lo sabéis, en los top sobres y demás, que si vais a enviar esto, os va a grabarlo, acordaros siempre de grabar los desafíos, con vuestra reacción, aunque saco en el móvil, ya lo sabéis, enviando el equipo y tal, porque así podéis salir en el top sobre, chicos, muy importante, y enviármelo al correo que siempre salís ahí, así que nada, chicos, yo me despido ya, no hemos tenido mucha suerte, y como siempre, me cago en todo, tío, o sea, últimamente la suerte está en la mierda, pero bueno, nada más, chicos, nos vemos en más vídeos, os traeré ahí a tope, si reventáis esto a likes, pues os traeré a tope más desafíos de creación de plantillas, todos estos avanzados que me los estabais pidiendo mucho, y nada más, chicos, nos vemos en más vídeos, y chao.